Este coche es mío porque yo salí y me lo encontré en la calle y por lo tanto, ¡es mío! ¡Chiceras! ¡Ese coche es el del señor Barriga! ¿En serio? ¡Claro que sí, mi hijo! ¡Pues qué mala suerte tengo porque siempre que me encuentro una cosa me resulta que a ti me aduevo! ¡Otra vez! Pero ahora no fue de entrada, ahora fue de salida Está enojado Enojado yo ¿Por qué iba a estar enojado? Llego a la vecindad y me recibes con un golpe Después don Ramón no me paga la renta Y ahora que ya me voy me despides con un golpe Enojado Estoy feliz y contento ¡Claro! Porque barriga llena, corazón y contento No, no seas menso, Kiko Al señor Barriga le dicen barriga porque se apedilla barriga, ¿verdad? Sí, chavo ¿A poco creías que no más por la panzota? Mira, chavo Oiga, señor Barriga ¿Es cierto que ese coche es suyo? ¡Claro que sí! ¡Y cabe! ¿Cómo crees que entonces que llegué yo aquí? ¡Rodando! ¿Qué? ¿Votando? ¡Gateando! ¡Llamando! ¡Esquiando! ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Me doy? No se enoje, señor Barriga Si Kiko lo confundió con un coche Es que usted parece automóvil de lujo ¿Que yo parezco automóvil de lujo? Sí De chasis amplio De llanta ancha ¡Y asientos blandos! ¡Chilindina! Mira, ya supe Mira, ven a caminar No me dejes de pelear ¡Chilindina, que vengas Acá te estoy diciendo Ven acá, mira No me hagas eso, chilindina No me hagas eso, chilindina De la tanda de maldados Que yo te voy a dar No te boses Ma, ¿vos hora? ¿Vos hora? ¡Vos lo de siempre!